Hola guapas, hoy vamos a aprender a hacer reversas con estamping. Vamos a decorar nuestro diseño con estos charpings. Vamos a tomar una placa de diseño. Yo tomé esta de mandala. Y vamos a tomar un esmalte que no esté ni muy espeso ni muy líquido para poder estampar. Vamos a poner sobre la placa. Arrastramos. Y levantamos con el sello. Limpiamos los excesos. Y esto lo vamos a repetir dos veces. Necesitamos dos sellos. Colocamos el esmalte. Y arrastramos. Una vez que esto esté listo, chicas, vamos a colocarle una capa de brillo muy linda. A cada uno de los sellos. Dejamos que seque unos 10 minutos para comenzar a decorar nuestro diseño. Colocamos el color fucsia en el centro. Luego, el color azul. Colocamos un color azul. Colocamos el color azul. Y vamos a utilizar el color azul. Yo uso estos colores, y ustedes pueden usar el que les deseen. Yo les doy las WEA, ustedes pónganse creativas. Por último voy a poner el color naranja o tomate en todas las hojitas, son como unas hojitas de mi mandala. Es súper fácil, es muy versátil y a nuestra clienta les va a gustar porque es una técnica nueva y les va a gustar ver cómo lo hace, cómo lo utiliza y cómo se lo coloca. Observen bien el dibujo. Véanlo. Aquí lo tenemos ya listo las dos. Ahora es hora de que seque y colocamos por último nuevamente una capa de brillo finita y dejamos secar. Yo omití este paso para que el video fuera más corto y vamos a alzarlo poco a poco por los bordes con un empujador de cutícula y nos ayudamos con una pinza para levantarlo poco a poco. Tienen que dejarlo secar aproximadamente unos 30 minutos, yo lo dejé poco más y se me puso un poco duro, pero sin embargo igual me sirvió, pero es más manejable y moldeable. Dejalo unos 20-30 minutos antes de colocarlo a la hoja. Colocamos un brillo y yo coloqué una base blanco y ahora estoy acomodando el diseño. Voy a acomodar poco a poco y voy a ir cortando los excesos de este diseño. Espero que lo hagan, lo disfruten al hacerlo. De verdad que es muy versátil y es súper novedoso para nuestras clientas y les va a gustar que le hagan técnicas nuevas y van a disfrutar el diseño y les va a gustar el resultado final. Vamos limpiando y por último yo coloqué una capa de brillo y acomodé los bordecitos y acomodé, ven un poquito de exceso del lado izquierdo, pero se acomoda con el brillo, no se preocupen. Espero que les guste, chicas. Gracias por ver el video.